Hola, soy Mireia de CracriCrea y hoy vamos a hacer unos tatuajes de purpurina súper fáciles y súper bonitos y además baratos porque los podemos hacer con cosas que podemos encontrar cerca de casa. Si queréis ver cómo se hacen, quedaros aquí conmigo. Los materiales que vamos a necesitar son, para empezar, purpurina. Sobre todo tiene que ser cosmética, es decir, maquillaje. No vale cualquier purpurina porque hay purpurinas, por ejemplo, las de manualidades, que llevan metal y no es ideal ponérselas en la piel. Pinceles para cada color, uno diferente o lo podéis lavar, y una brocha gorda. Lo más importante, pegamento de pestañas, sobre todo que sea transparente, porque hay algunos que son negros, como este, pero también hay un transparente. Y el que más utilizo es este. Y plantillas de diferentes tipos, de estas duritas, o como estas de cartoncito, o las que iban ya en el pack, que son bastante, son muy bonitas, pero se rompen fácilmente, como podéis ver, o estas que son como de un lado se pegan, o hechas por nosotros mismos, como esta que casi no se ve, que está hecha por medio. Y esto es opcional, brilli brilli, es decir, pegatinas de estas adhesivas para decorar, porque esto, como os digo, es opcional. Ahora vamos a hacer una flor, con la plantilla, que es por un lado con pegamento y la otra de plástico. Lo que pasa es que fallan bastante. Primero vamos a ponerle pegamento de pestañas. Lo voy a cargar. Cargamos bien y tenemos que empaparlo bien. Voy a volver a cargar. Solo veo que no se nos mueva la plantilla. Yo estoy aquí a pulso, eh. Para que lo podáis ver. Vale. Y ahora, le vamos a poner purpurina de color morado. En este solo le vamos a poner purpurina de color morado. A ver qué tal. ¿No? Si se me está bien más rápido. ¿Es por el siguiente, pero lo veas? Ok. No pasa nada si se mueve la plantilla casi, ¿por qué? Ya no está el pegamento que se me queda a la punturina. Me lo he quedado. bueno y vamos a quitarla mira que bonita que si ahora le quitamos lo sobrante si, esto en un ratito se va lo sobrante no os agobiéis porque queden trocitos porque se va y si no, con alcohol los pinceles y todo lo lavamos con alcohol una vez acabado y yo le voy a poner dos pegatinas por lo que me apetece brillantitos por aquí bien, ¿no? vamos a hacer un corazón ya lo he puesto pegamento y le he puesto cinta porque lo estoy haciendo con la mano izquierda y es un poco difícil y ahora lo que voy a hacer es ponerle color rojo esta plantilla es mi favorita porque está hecha como de un papel estoy haciendo con la mano izquierda y es de verdad uff súper difícil atinar es de un papel la plantilla como de papel pero al mismo tiempo cartoncito y al mismo tiempo tiene como plástico y es que es mi favorita la verdad de las que mejor están es que las que se pegan y se despegan ya vamos a quitarlo y uff precioso ¡WALA! y ahora vamos a ponerle este corazón cerca que yo creo que también es muy bonito pues esto es de pegamento y también la brillantina es decir el corazoncito si queréis le podemos poner pegamento también de pestañas entonces queda mejor mira le ponemos pegamento de pestañas y esto ya no se cae en unos cuantos días a ver que os lo enseño y luego voy a limpiarlo para que veáis el resultado porque ahora mismo está todo como un lleno de purpurina pero no queda así espero que os hayan gustado mucho los tatuajes duran unos cuantos días si os los queréis quitar simplemente podéis coger agua y jabón con una esponja frotaros y se irá sobre todo recordar tiene que ser con purpurina de maquillaje o cosmética porque si no os rasparéis os haréis daño porque las otras son metalizadas también que se hace en zonas donde no hay pelo y bueno y eso y espero que os haya gustado es mi primer vídeo y estoy un poco nerviosa pero bueno ya casi lo acabo y nada y si queréis que haga más vídeos pues suscribiros dejar vuestros comentarios y si queréis que os lleguen noticias así más a menudo que os vaya avisando de lo que vayáis sacando darle a una campanita que hay ahí debajo y que muchísimas gracias por estar al otro lado un beso grande y mucha magia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!